Oh, I know that there'll be better days Oh, that sunshine bout to come my way May we never ever shed another tear for today Cause oh, I know that there'll be better days A veces a mí me dan ganas de mandarte a toda la shit Por lo malo que viví, por la vida que elegí Pero no, conmigo me comprometí Y si de algo hay que morir, por algo hay que vivir Día 40 en cuarentena encerrado Viendo las penas y los problemas del pasado El sol me sale aunque el día esté nublado Valorando eso que no había valorado yo Oh, I know that there'll be better days Oh, that sunshine bout to come my way May we never ever shed another tear for today Cause oh, I know that there'll be better days A veces lo peor te lleva a ser mejor No hay atajos pa'l camino, me es amigo del destino A veces lo peor te hace ver más allá Yeah Me puedo equivocar, me vuelvo a perdonar Si salimos de acá, nos volvemos a encontrar Oh, I know that there'll be better days Oh, that sunshine bout to come my way May we never ever shed another tear for today Cause oh, I know that there'll be better days May we never ever shed another tear for today Cause oh, I know that there'll be better days May we never ever shed another tear for today Cause oh, I know that there'll be better days May we never shed another tear for today, but Hmm May we never shed another tear for today